Aquí TV presenta un boletín informativo El presidente del partido revolucionario moderno Andrés Bautista informó ayer que los diputados del bloque de esa entidad que no asistieron al congreso el día en que se conocería la ley de partidos ratificaron la posición de primarias cerradas en la pieza legislativa Continúe con nosotros y espere nuestro próximo avance informativo